Amigas y amigos, Rosario Robles de ninguna manera se echó para atrás. Todo fue mera especulación y afirma que está decidida a ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República y dirá todo lo que sabe sobre toda esta red de complicidad que armó el propio exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray. Así que Rosario Robles va con todo, no se echó para atrás, no se desistió. Hoy dejó en claro que va a decir todo lo que ella conoció y habrá quienes desde su lógica digan que no es cierto, pero que las pruebas lo van a hundir. Así es como dijo Rosario Robles, Luis Videgaray será hundido con las pruebas que ella presente. Quédate a conocer todos los detalles. Rosario Robles de ninguna manera se echó para atrás. Es una respuesta contundente que le da al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el hombre más poderoso en el sexenio del expresidente de México, el priista Enrique Peña Nieto. La extitular de Sedatu y Cedesol en el mismo periodo con Enrique Peña Nieto indicó que solicitó a sus abogados generar una estrategia jurídica conjunta para convertirse en testigo colaborador de la FGR. Es decir que Rosario Robles ya no quiere seguir pagando culpas que según ella no solo le corresponden a su persona, sino también hay más implicados. La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, informó que ya solicitó a sus abogados generar esta estrategia jurídica. Es una estrategia jurídica conjunta, dice, para que ella pueda convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República. Y fue a través de su cuenta oficial de Twitter, aquí tenemos este mensaje, reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados, Epigen Mendieta y Sergio Ramírez, generen estrategia jurídica conjunta para acceder a un criterio de oportunidad consciente de lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán. Vaya, este mensaje es muy contundente porque dice aquí que ella está consciente de lo que significa el convertirse en testigo colaborador de la FGR. Tendrá que decir todo lo que sabe para no continuar en prisión. Y vaya que la han abandonado, la han dejado sola. Rosario Robles ha tomado, según sus abogados, una decisión inteligente. No tiene por qué seguir pagando, pues, un caso de corrupción, la estafa maestra en la que hay más implicados. Y el primer nombre que ya salió a la luz pública y que fue dicho por su abogado es nada menos que el de Luis Videgaray. Y vaya que el caso se está poniendo candente porque ayer por la mañana su abogado, Sergio Ramírez, anunció que la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, detallará la FGR cómo Luis Videgaray caso instruyó los desvíos de la estafa maestra y su utilización para financiar campañas electorales y actos proselitistas del PRI, incluida la presidencial de 2018 en la que José Antonio Meade fue el candidato de tricolor. Por la noche, Robles Berlanga afirmó que no autorizó a su abogado revelar esos datos, pero reiteró que rendirá declaración ante la FGR para conseguir un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es una figura que permite que, a cambio de información que permita dar con otros responsables, la FGR desista de las acusaciones contra los imputados que se acogen a esta figura. Y bueno, el día de ayer te di de manera muy puntual toda la información, puedes buscar los videos aquí en este mismo canal, en donde Luis Videgaray dijo desde Estados Unidos en una carta, yo nunca fui jefe de Rosario Robles y que le parecía inapropiada esta estrategia por parte de Rosario Robles de querer acusar a su persona. Y aunque de momento, pues también se habló del tuit que el día de ayer Rosario Robles difundió, en donde decía que se habían hecho declaraciones sin su autorización, la verdad es que tampoco la descalificó y hoy reafirma con este nuevo tuit, a través de cuenta oficial de Twitter, que efectivamente ella va para adelante. Y vaya que ha generado pues una ola de opiniones. Por ejemplo, esto Mario Maldonado lo da a conocer a través del Universal, la cacería de Luis Videgaray. El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, iba a ser detenido los últimos días de octubre. La Fiscalía General de la República quería sorprenderlo a su llegada a México, donde se llevaría a cabo la boda de su hermano, el comunicador Eduardo Videgaray. Pero todo salió mal, porque ni el funcionario viajó al país para presentarse al evento privado, ni la Fiscalía pudo conseguir que un juez federal admitiera la orden de aprehensión. La versión oficial de la Fiscalía a cargo de Alejandro Fernanero fue que, tras presentar la solicitud del 26 de octubre, se desistió de la misma, luego de que el juez federal José Zúñiga Mendoza les pidió más información para esclarecer diversos puntos de la carpeta de investigación en contra del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y vaya que el caso pues está candente. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía planeaba prender a Luis Videgaray a su llegada al aeropuerto de Toluca, donde se presumía que aterrizaría a bordo de un avión privado procedente de Estados Unidos. Videgaray radica desde marzo en Boston, Massachusetts, donde está a cargo del proyecto de políticas de inteligencia artificial del MIT. Según el propio exsecretario de Hacienda, no ha dejado el país desde entonces, aunque trascendió que se mudó a Israel para evitar ser aprendido. La boda entre Eduardo Videgaray y la conductora Sofía Rivera Torres se llevó a cabo el sábado 1 de noviembre en un hotel de la Ciudad de México. A pesar de que ambos son figuras públicas, el evento se mantuvo en secreto. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía Mexicana tenía conocimiento de los detalles y fue por ello que solicitó la orden de aprehensión de forma express, es decir, sin el debido cuidado, para integrar correctamente las pruebas ante un juez, quien finalmente terminó desechando la solicitud. Bueno, es interesante que según este analista, pues Luis Videgaray habría viajado ya a Israel para ser aprendido. Es decir, que allá se estaría escondiendo, según la información que nos da a conocer este analista. Bueno, y no es el único, también Salvador García Soto abordó el tema en su columna y dio a conocer esto, estafa maestra a la conexión del PRI. Los nombres de Luis Vega y Sergio Castro podrían salir a relucir en el caso de la estafa maestra. En la sede nacional del PRI, en la avenida de los Insurgentes Norte, había una oficina a donde llegaba buena parte del dinero en efectivo que se extraía del erario federal y se blanqueaba a través del mecanismo de contratos simulados con instituciones públicas denominado la estafa maestra. Durante los seis años que duró el gobierno de Enrique Peña Nieto, en esa oficina, la de la Secretaría de Finanzas del Sender PRI, despachó un nombre de todas las confianzas del presidente, el sinaloense avecindado en el Estado de México, Luis Vega Aguilar, por cuyas manos pasaban todos los dineros para las campañas PRIistas, los de origen legal vía financiamiento del INE y los de origen incierto. El nivel de confianza que Peña Nieto tenía en el financiero PRIista era tal que ninguno de los seis dirigentes nacionales del PRI que desfilaron por el partido gobernante, desde César Camacho Quirós hasta Claudia Ruiz Macío, pasando por Malio Fabio Beltrones, Carolina Monroy, Enrique Ochoa y René Juárez, podían tocar ni mover al encargado de las finanzas partidistas y, por el contrario, tenían que tratar con pinzas a Vega Aguilar porque sabían que le reportaba directamente a los pinos de los manejos financieros del partido. En nombre de Luis Vega, junto al de su subsecretario de finanzas, Sergio Castro, podrían salir a relucir en el caso de la estafa maestra cuando Rosario Robles comienza a informar, como ya anticipaba ayer su abogado, cómo el dinero que era sacado de las actas federales y lavado a través de los contratos simulados con universidades públicas y otros institutos, tenía como uno de los destinos finales apoyar a las campañas y a los candidatos del PRI, como en el caso de la campaña presidencial de José Antonio Meade, a donde, según la defensa de la exsecretaria, se inyectaron parte de los recursos. Bueno, este dato está interesante, pero también Carlos Lórez de Mola abordó el tema. Dos años después, los peñistas evalúan dar la cara. El funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto han tenido comunicación para definir si deben activa y públicamente defenderse frente al embate de Andrés Manuel López Obrador. Desde hace varias semanas, exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto han tenido comunicación para definir si deben activa y públicamente defenderse de esto que consideran un embate por parte del presidente López Obrador contra todo aquel que haya trabajado en el gobierno del sexenio pasado. El diagnóstico es el mismo. Los peñistas coinciden en que le están dejando toda la cancha libre al presidente con sus conferencias mañaneras, a lo que se filtra estratégicamente desde la Fiscalía General de la República y a lo que vayan declarando los cada vez más numerosos testigos protegidos. A esto se suman las investigaciones que se realizan en dependencias públicas y medios periodísticos sobre la administración pasada, la de Peña Nieto, los documentos que se publican, las implicaciones que un día sí y otro día también saltan a la luz y los dejan mal parados. Frente a todo ello, Peña Nieto y su equipo no han ni siquiera tratado de esbozar una defensa. Es una paliza épica frente a la que hasta ahora han decidido callar. Todos tienen miedo, pero hay distintas maneras de procesarlo y enfrentarlo. Ahora, divididos como siempre lo han estado, los distintos grupos del Peñato debaten qué hacer. ¿Hubo una gota que derramó el vaso? Ya se venía llenando. Primero, las declaraciones de los Soya y ahora las declaraciones de Cebadúa, las que vienen de Rosario Robles y las que podrían estar gestionando ya Juan Collado. A lo largo de los dos años de gobierno López Obrador, unos han preferido acercarse discretamente a Palacio Nacional para sacar la bandera de la paz, para pedir clemencia y tratar de negociar. Otros han buscado desaparecer por completo de la cosa pública y mandar el mensaje al presidente de que no son rivales, apostando a que eso les garantizará tregua presidencial. Unos más han querido apoyar al nuevo gobierno en las dificultades que va enfrentando, tratando de ayudarles en el cabildeo e implementación de sus políticas, buscando congraciarse desde lo oscurito. Y algunos más juguetean con la idea de contraatacar e intentar meter, aunque sea el gol de la honra, como se dice en el fútbol, cuando un equipo está apabullando al otro y lo tiene con un cero en el marcador. Hasta ahora, lo más que se ha visto es un desmentido, no una embestida pública para defenderse y contraatacar. Hay algo en común en todos estos grupos del Peñato. A todos les ha tocado, en mayor o menor medida, que el presidente y su gobierno los aplasten. Los que han buscado acercamiento, los que quieren ser invisibles, los que tratan de ser útiles y los que quieren contraatacar, a todos les ha ido mal. Todos han desfilado en las mañaneras donde son objeto de escarnio público. A algunos se les amenaza con investigaciones, a otros sí se les investiga. Unos salen en declaraciones de testigos protegidos, sobre otros se deja colgando la sospecha pública y mientras todo esto pasa, con el honor maltrecho, no meten ni las manos. Hoy evalúan si eso debe cambiar, según me revelan distintas fuentes con acceso a esta información en las que baso la presente columna, según Carlos Lórez de Mola. ¿Quién sabe a qué conclusión lleguen? Porque del lado del gobierno está claro que hay parque para rato. Así está este polémico tema de Rosario Robles, bastante interesante. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!